Muy buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. Mira el sol que me entra por aquí, qué maravilla. Familia, estoy en el coche, estoy esperando, no he chillo mucho porque estoy delante de una terraza y hay un chico aquí tomándose una cervecita y dirás, ¿con quién habla? ¿con el móvil? Sí, Nora. Familia, nos vamos a... He quedado con mi hermana y nos vamos a Barcelona a comer con mi madre. Hemos encargado una paella, pero yo ya sabéis que estoy a dieta y yo tengo otra cosa. Yo he pedido otra cosita que os la mostraré. He reservado una paella para dos personas, para mi hermana y para mi madre. Y yo pues nada, cosas que esté apta en la dieta cetogénica. Pues familia, qué deciros, que mirad qué mala suerte hemos tenido esta mañana. Bueno, esta mañana no. Esta mañana nos está recogiendo en casa. Bueno, yo con Nora la he bañado tal y cual. Ya la he vestida, la tenía vestida, la tenía preparadita para irnos. Por desgracia, se ha tropezado con la alfombra de mi dormitorio y se ha dado con la cuna aquí. O sea, he hecho placa. Nora. Hola, mi amor. Hola, soy acá. Ay, que os enseña las gafas. Qué linda mi niña. ¿Qué te has hecho pupa? A ver, enseñe a la familia dónde te has hecho pupa. Mira, ¿veis? Familia tiene el cachete colorado y el párpado. ¿Dónde te has hecho pupa? Pero no lo tiene tan mal, ¿eh? ¿Veis que lo tiene rojizo en el cachete? Bueno, no se aprecia mucho, la verdad. Fue nada, estoy esperando a mi hermana que baje. ¿Sabéis qué pasa? Que ella trabajó anoche. Trabaja de noche en la residencia. Y claro, la pobre ha tenido que dormir esta mañana. Pliega a las 8, creo. Y imaginaros, he quedado con ella a las 2 y media. Y me ha dicho ahora que se estaba vistiendo. Así que nada, estamos aquí esperándola abajo de su casa. Y nos marchamos. Hoy no viene Ismael. Hoy es tarde de chicas. Y me voy yo y mi hermana, con Nora, por supuesto. Y mi madre, que nos está esperando ya en el restaurante, por cierto. Me acaba de llamar. Y me ha dicho que ya estaba allí. Dice, yo ya me he ido para allí, para ir chino chano. Pero claro, contando a ver lo que tarda mi hermana. Uy, me parecía ver a mi hijo. Digo, ¿qué hace mi hijo por aquí? Si estaba en casa. Contando que mi hermana tarda lo suyo también, para arreglarse y todo. Y que he trabajado de noche, pues imaginaros. Pero bueno, tenemos prisa. Vamos a pasar la tarde con la yaya. ¿Por qué las tiran, Nora? Qué lástima. Se ha pegado un golpe, que si lo hubierais visto, familia. Pero bueno, son cosas que pasan. La acababa de vestir. Más bonita que va mi niña hoy. Bueno, todos los días. Y nada, si os ha ido corriendo descalza. Se ha tropezado con la alfombra. Y con la cuna, boom, aquí, ¿eh? Así. Pues tiene todo este párpado hinchado. Le baja por aquí. Y el moflete este lo tiene un poco como rasgado. Mira, ves ese ojo. ¿Te duele? ¿Te duele? Bueno, si lo sé, no digo nada, familia. Porque yo creo que ya se lo había olvidado. Y las gafas, ¿por qué las tiras? ¿Eh? Pues la familia, seguimos aquí esperando a mi hermana. Y nosotras de momento comenzamos nuestro día tarde de chicas. Familia, ya estamos en Barcelona. Mirad, estoy con mi hermana. Nora se ha dormido en el camino. Así que nos va a dar una tregua para poder comer. Y nada, ya estamos de caminico. Hello, hello. Para comernos una rica paella. Escucha, a ver, una cosita. Que siempre se olvida mi hermana. Así que... Si queréis seguirme a mi canal... Pero escucha, pero no chill, no con que chille. Es que me estoy al lado. Vale. Si queréis seguirme a mi canal, Mari, amor y locura. Así que venga, va a darme mucho amor, mucho amor. Os digo, que mi hermana también es youtuber, familia. Se ha unido a la familia de los youtubers. Entonces tiene canal. Y ella no quería. Ella tiene canal. Y su canal es Mari, amor y locura. Como os ha dicho. Así que pasar a darle mucho amor. Yo todos modos os dejaré el link por aquí. Y así podéis pinchar y vais directamente y le dais mucho amor. Para que la familia González crezca. ¡Eca! Bueno, ya estamos cerca. Que hemos aparcado cerca. Hemos tenido suerte. Bueno, suerte no. Porque hemos dado una vuelta. Porque no encontramos sitio. Sí, aquí es un poco complicado. Sí, es que aquí para aparcar. Y bueno, hemos dado la vuelta y estamos... ¿Qué salga? Mi móvil. ¿Dónde lo tenías? Aquí tiene bolsillo. Tienes que comprar una cuerda de estas. Y la cuelgas. Sí, tengo. Pero no me he acordado de cogerla, tío. Bueno. Pues nada. Vamos a comer una rica paella. Mentira, yo no. Ya lo sabes que yo no. Pero bueno, voy a comer sano. Que es lo importante. Y que voy a comer. Que es lo importante. Que estoy muerta de hambre. La Nora está aquí dormida. Como podéis ver. Mirad. Se ha quedado ferita. Es un ratito de la siesta. Menos mal que ella haya comido en casa. Ayer por la noche hice una olla de lentejas. Que no sé ni cómo me han salido. Pero como no las puedo probar. Pues no sé cómo han salido. Y ella ya ha comido. Así que nada. Ahora podemos comer nosotros tranquilamente. Mirad. No, no. No, no, no. Es su siesta. Familia, mira. Llegar y vamos. Me la acaban de poner ahora mismo. Esta es mi comida. Sepia a la plancha. Con ajo y perejil. Y la rica ensalada. Hola, mami. Hola. Queda la peluquería. Puede hacerlo de los años 60. Peinado. Que sí. Uy, qué pinta que tiene la sepia, Mati. Mira, mi madre no sepa dónde mirar. Yo voy a comer. Eh, no meto la... Mamá, ¿qué? No meto la mano. Hola, mami. Hola. Ahora, cuando traigan la paella, os la enseñaré. ¿Cómo está la sepia ahora? Mira que cada le responde manzana. ¿Han visto el choco? Digo, no, no, es que vengo yo de mi cama así con... ¿Está buena sepia? ¿Estás salpicado? ¿Has comido la mina? ¿Cómo he hecho así? ¿Has hecho así? ¿Ella dijo que eres salpicado? No, porque... Tengo una cara hinchada todavía. Me he levantado hace una hora. Y he dormido... 4 o 5 horas. ¿Dónde estás adormido en el coche? Yo estoy comiendo, mami, mira. Qué bueno está esto. Ahora no sé si más paella. No he llegado todavía. Primero mira, pa' mí. Primero yo. Bueno, ¿qué? ¿Le metéis la mano o no? Madre mía, mira lo que van a comer. Pero todavía no la comeremos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre, una gambica sí que me puedo comer, ¿eh? Y un mesquillón también. Ay, tengo gamba yo. Tengo una hora de cara. Tengo dos. ¡Ey! Tengo dos. Bueno, vamos a apartar el arroz. A mí me... Pónme aquí a mi en un laico. Echame un laico arroz. Qué lástima. Ay, lo que tengo que sufrir para conseguir... Tengo que dar lástima hasta... Hasta... Y pelar, le iba a decir. Qué mal. Bueno, todo sea por conseguir llegar a mi objetivo de 70 kilos, familia. La matiz... La matiz dura. Venga a comer. Buen provecho. Bueno. Como no tengo azúcar... Mira, mira el postre. Mira. Mira. ¿Qué es? Pudin, ¿no? Pudin. Y ella es flan y es totalmente casero, ¿eh? Aquí la paellica, pero no se la han comido toda. Y mi hermana, mira. Dos por uno. Come aquí y su comida para llevar. Pues nada, le van a meter al postre. Y yo, nada. Yo, familia, mira. Agua. Y se acabó. Yo ni postre ni nada. Muy orgullosa de mí misma. Familia, estamos aquí. Las mujeres al poder. Mi nora ya se ha despertado. Si os cre... Mira, ¿os podéis creer, familia, que se ha despertado? Y le digo... Me os he quitado el gorro. Y le digo, ¿quieres arroz? Porque ha sobrado. La paella que se han pedido ellas ha sobrado y mi hermana se la lleva en un tupper. Y le he abierto el tupper, le he empezado a dar arroz. Pues ha comido, no la mitad de tupper, porque es grande, pero ha comido un montón de arroz. Digo, si esta niña le he dado yo... A las dos de la tarde le he dado un plato de lenteja. Pues bueno, ha sido como una comida otra vez. Es de comer, es de comer. ¡Se parece a la madre! Es de comer como yo. No, pero no te crees que Nora no come mucho. Por eso me ha sorprendido. Pero igual la siesta le ha abierto el apetito. Y bueno, prefiero que coma un poquito de paellida, que ha comido ahora, a cualquier chumina. Luego ya le daré de merendar. Pues nada, ya como podéis ver, ya vamos dirección a dar un paseíto. Las cuatro mujeres. Y nos vamos a acercar al crack hogar, que está aquí al lado. Estamos al lado de la maquinista. Todo este recinto, bueno detrás, bueno sí por ahí. Está la maquinista del centro comercial y lo más seguro que también enteremos por allí. No sé si mi madre se vendrá, porque va ella con su muletilla. Bueno, ahora va con el carro, ¿eh? Se apoya con el carrico y se cansa. Ya sabéis que la operaron en agosto y no va muy fina. Va a hacer trayectos cortos. Entonces nosotras la vamos a obligar un poquito a que también camine, que también es sano. Así que nada, nos vamos para el crack y os venís. Pues ya hemos llegado. Vaya dos patas para un banco. No nos van a dejar ni entrar, las dos bloqueando aquí. Bueno, mira mi madre. O sea, llevamos media hora con ella, familia. Llevo media hora con mi madre caminando, que estamos al lado del crack. Pero imaginaos caminando con ella, que va despacito la pobre. Y le hemos dicho que queremos ir a la maquinista. Dice, yo no voy, yo no voy. Bueno, vamos a entrar a la tienda, familia. Ya sabéis que esta venimos siempre, es de decoración y es muy bonita. Bueno, mirad, familia, de momento no hay música. Así que os puedo grabar un poquito por aquí. Uy, todo esto es nuevo, ¿eh? Ay, me encanta este color, qué bonito, ¿eh? Este se lleva mucho ahora, ¿eh? Esto lo he visto yo en Aliexpress, familia. Qué chulo. Ah, sí que hay música, más hacia adentro. Me parece. La verdad que aquí es muy bonito. Si buscáis algo de decoración, está muy, muy bien, ¿eh? Aquí siempre lo vengo con la Meli. Mirad qué bonito esto, qué chulo. 5,98. Guau, barato no es, ¿eh? Pero bueno, imagino que hay de todos los precios. Y vajilla. Mi madre, yo creo que ya ha recorrido toda la tienda. Mirad qué bonita. Estas botellas me dijo mi cuña de Meli que se llevan mucho ahora. Aquí está. Mirad la Nora. Hay familia que nos ha enseñado el golpe que se ha dado. Mirad mi chiquitina. Mirad, ¿veis la ceja, familia? La ceja aquí y el cachete. Pobrecita mi niña, ¿eh? ¿Te has hecho pupa? Cuidado con el pan, no te ahogues, ¿eh? Despacito, ¿eh, cariño? Bueno, mi hermana no sé si se ha entrado aquí a comprar o a grabarla. A ver, es que ya es la primera vez que viene, por eso está grabando. Vamos a echar un vistacito, familia. Aunque esto yo creo que ya lo habéis visto mucho en mi canal. Pero bueno, a veces cambia la decoración o lo que sea. Y ahora aprovecho a grabar, porque no hay música, y os hablo. Y así lo veis como más sigilosamente, más despacio. Mirad qué bonita esta vajilla. Preciosa, ¿eh? Yo te digo yo que mi madre ya da la vuelta. Oigo la muleta por allí, por otro pasillo ya. ¿Qué? Mirad qué bonito esto. Mirad, me voy a llevar uno de estos. Mirad mi hija llamándola ya ya. A 2,98, 3 euros, está súper bien. Y esto es para cuando cuelo el caldo. Pues yo tengo este que es pequeñito. Tengo más o menos este tamaño. Y a veces no se me aguanta. Entonces yo creo que este sí. Está muy bien. Y luego están estos. Pero bueno, yo creo que este es más baratito. Yo creo que este ya me hace el apaño. Me llevo este. Mirad, esta estantería de aquí está todo al 50%. Que es donde cogí el otro día la bombilla para mi dormitorio. Que tengo la luz roja puesta. Pues todo el precio que está es la mitad. Incluso esto ha dicho que está a mitad de precio. Pues mira, vale 30 euros, pues a 15 de decoración. Está bien. No, dice que es de decoración. Mira, ven los marcos. Ponía 98, pero es la mitad de precio. Y bueno, aquí son todo cojines, cortinas. Mirad qué bonito. Y mi madre la ha encontrado, ¿eh? Está aquí mi madre. Ya va tirando del carrito. Y ya va tirando del carrito. Y ya va tirando del carrito. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué, Nora? ¿Te subes al tobogán? Ay, mi niña, mira qué guapa. ¡Manshala! ¿Te ayudo yo? ¿Te ayudo? ¿Quieres subir? Venga, vamos. Mira, sumo en su cachete. Venga, Nora, ahora tú. Venga, siéntate. Siéntate. Va, Nora. No, 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 por ahí no. Tienes que tirarte por aquí, va. Tírate por el tobogán. Siempre hace lo mismo, va. Siéntate. Venga, va. Una, dos. Nora, va. Va, que ahora se sube y también se quiere tirar, ¿eh? Venga, va. Espera. Va, venga, va. Tírate. Venga. Una, dos. No, si es que no se tirará al final. Nora, ven. Vamos a ese columpio. Mira, aquí, ven. Vamos aquí. Mira, aquí, Nora. Aquí, Nora. Mira, ven. Vamos aquí. Nora. Ven, vamos aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a coger, Nora? El oro no El oro no La pistolita esa para hacer pompas Estamos aquí en un bazar Mi madre le quiere comprar algo Por su cumpleaños, que no la ha comprado nada Ni vino al cumpleaños de su nieta Que le vamos a tirar de la oreja Que no quiso venir porque estaba cansada Eso me lo guardo Nora, la pistolita ¿Qué quiere, la pistola o el oro? ¿Qué quiere, la pistola o el oro? Se acerca el oro ¿Qué quiere, la pistola o el oro? ¿Qué quiere? Yo pienso que esto le va a... Ah, pero este, Nora, o el de la mini ¿Sabes qué pasa? Como ve tantas cosas, lo quiere todo Este ya está ¿Vale? Para el oro ya Para el oro Nora, así no va Así, dale así Venga, mira, mira Toma ya, toma ya Para allí, para allí Alumbra para allá Alumbra, dice A ver lo que le dura A ver lo que le dura Ya está, Nora Hasta que no lo gaste No va a parar Anda, la musiquita también Y la la yaya Gracias por el regalo Pero hubiera preferido Que hubiera venido a mi cumpleaños ¿Verdad? Y la familia virtual También hubiera preferido Que mi madre hubiera venido A mi cumpleaños de mi hija No me despeines, dice Mira mi niña Mira la que está liando Las bombollas No sé si ha sido buena idea Comprarle esto a Nora Porque no ve la que está liando Por la calle Se llena todo de bombollas Familia He visto una carnicería marroquí Y no tienen pechuga de pavo Pero bueno Me he comprado esto Porque la verdad que Tengo un poquito de hambre Y ahora vamos a parar En algún bar a merendar Y como yo no puedo tomar café Ni comer dulce Pues me he comprado Un poquito de mortadella De esta chope de pavo Halal Y bueno Comeré un poquito Comprado 200 gramos Y comeré un poquito Con una infusión Y unas nueces Que me he traído Familia La verdad que estoy Super mentalizada Tengo un poquito de hambre Pero bueno Puedo aguantar Lo que tengo es mucha sed Mira mi hija está flipando Con la pistola ¿Qué? Así ¿Sí? ¿Así? Claro, te va la cara Madre mía Se vacía el bote ya Y no le lleno más Me viene todo de recambio Encima me dice el del bazar Que tenía más bote Digo no, no quiero más Bueno pues mi madre Ha entrado en esta tienda Está con mi hermana Y yo me había escapado Así que vamos a ver Dónde están Bueno familia Estamos aquí en una cafetería Pues se están merendando Un café con leche Mi madre una ansiamada Mi hermana un croissant De chocolate Hija de su madre Hija de su madre Yo una infusión Bueno una infusión no Un pole o menta Me he traído unas nueces De casa Y un poquito Voy a comer Dos o tres lonchitas De aquí Y ya está Y no ahora está aquí Se conforma con esto Le voy a dar también De merendar a ella Así que nada Esta es nuestra merienda Mira a ellas Mira a ellas Mira a ellas Mira a ellas Pues nada yo La que algo quiere Algo le cuesta Por cierto familia No os he dicho Que estoy estrenando El suéter El jersey que me compré Cuando fui al diagonal mar Pues mirad Digo yo para el año que viene Pero no No lo estoy estrenando ahora ya Y me va súper bien Debajo llevo tirantes Eso sí Bueno pues nada Me voy a Voy a comerme Mis tres lonchitas De mortadela de pavo ¿Cuál de los dos? Y ya está Los dos Por primero uno Y luego otro Es que mi hermana me ha hecho Una story en Instagram Haciendo así con el corazón Pero no me lo voy a comer Se lo come ella Familia última parada Estamos en casa de mi madre Que hemos subido Porque mi hermana Tenía que ir al UVC Al servicio El que nos fijamos Claro Y nada Hemos subido un rayito A casa de la mamá Que estamos aquí Mi madre Mi hermana La Nora está por aquí La tele ¿La escucháis? La tele también está puesta No sé si la escucháis Lo toca un poco mamá Nora ven Y nosotras nos vamos a marchar ya ¿Verdad hermana? Son las ocho y media casi Hemos entrado al Al Bonaria A comprar un par de cosas Que nos hacían falta Y ya nos hemos subido para aquí La verdad que pasa la tarde Súper rápido La verdad Nos ha pasado la tarde muy rápido A ver cuando llegue el buen tiempo Pues ya quedaremos más a menudo Porque se hace más tarde de noche Porque se hace más tarde de noche No hace tanto fresquito Se alarga más el 10 Y disfruta más Pues bueno familia Bueno familia Voy a aprovechar para despedir el vídeo Y aquí estamos aquí Las cuatro mujeres al poder Para decir nada Que nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere Que seáis muy felices Nora Despídete Mami despídete Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Y al despedirme de ti Me he quedado sola Familiar Nos vemos en el próximo vídeo Ser felices Adiós ¡Gracias!